La Ley de Soberanía Alimentaria insiste en mejorar la gestión de trabajo del Estado cubano en la organización de los sistemas alimentarios locales. En Pilón, sur oriental, municipio de Gran Mence, se trabaja por el cumplimiento de la Ley 48 acerca de la soberanía alimentaria y la educación nutricional. Así informó Leonardo Valenzuela Pérez, viceintendente, para atender estos programas en el territorio. Es una ley que ha venido para un poco aliviar las condiciones mínimas al menos con las que vive el pueblo a partir de dos fenómenos que se están dando como pueblo. Primero, los altos precios y segundo, la falta de existencia de recursos desde el punto de vista alimentario. Hay que decir que en Pilón, como bien lo sugiere la ley, se hizo un diagnóstico nutricional partiendo de todo lo que regula hacer de verdad un balance de qué es lo que necesita la población en dependencia del tipo de persona de la que estamos hablando, en dependencia de la patología de la persona. O sea, tener en cuenta unos cuantos factores desde el punto de vista de la salud y que eso dice cuál es la demanda de cada persona como tal. Lograr en Pilón las per cápitas ha sido un sueño que no lo hemos cumplido en toda su extensión. Hemos logrado que sí se mantengan bien las per cápitas de liandas y otadizas con los 30 libras que están diseñadas en esta propiedad de seguridad alimentaria, pero no así con la carne. La carne todavía, además de tener altos precios, no es una cuestión todavía ganada en el municipio. Nosotros tenemos que seguir aprovechando lo que se produce de verdad en cada espacio y hacer que la soberanía alimentaria se vea precisamente desde la comunidad, que sea la comunidad la que sea soberana con lo que tiene propiamente allí producido. Continuar trabajando para garantizar a los pilonenses una alimentación diversa, suficiente y nutritiva es el objetivo fundamental de los agroalimentarios en este municipio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.